Le importa mucho el agua, entonces la considera su pelo. Tiene el pantalón, el borde del pantalón rojo, porque se preocupa por la salud y el bienestar de las personas. Le tiene la camisa verde porque le importa mucho la naturaleza. Tiene un poder que es muy especial para la tierra, porque cuando hay mucha contaminación, mi superhéroe la expulsa y la vuelve flores, árboles. Tiene otro poder que es del agua, que cuando alguna ciudad, un pueblo o un país está en sequías, mi superhéroe les da ríos, mares.